Pueden entrar por este lado y regresar por el otro lado, tengo entendido que hay grato por el otro lado, si, por favor. Fuertes aplausos entonces para la alcaldesa auxiliar. Señor, pase acá y le voy a hacer entrega de un reconocimiento muy importante, consideramos nosotros porque en realidad se ha comentado en las distintas comunidades, se hagan bien las cosas, siempre hay críticas, entonces en todo esto yo creo que Dios es justo y usted ha hecho una labor importante durante este año 2013 y queremos entregarle este reconocimiento que dice de esta manera, Municipalidad de Paxum otorga el presente reconocimiento a Florentina Alcúz Aguach en agradecimiento a la excelente labor desempeñada de manera incondicional durante el año 2013 en calidad de alcaldesa auxiliar, mostrando interés y liderazgo en gestionar y coordinar con la Municipalidad los proyectos y desarrollo de beneficio para su comunidad. Con el mayor de los éxitos, Paxum, 18 de diciembre del año 2013, aquí está la firma de su servidor y el sello de la alcaldía municipal. Así que señor, de todo corazón reciba este reconocimiento y esperamos que siga cosechando más éxitos. y también para que ustedes lo compartan en familia, también esta canasta navideña, ¿verdad? Que sea bonito recuerdo para usted por el trabajo desempeñado. Así que felicidades.